Pasamos al cuarto, que está formado por un único punto, correspondiente a la solicitud de comparecencia del director general de Extremadura, Avante Sociedad Limitada, don Miguel Ángel Mendiano Calla, a los efectos de informar ante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital sobre las líneas generales, planes y objetivos de la sociedad mercantil a su cargo, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, teniendo en este momento el señor Tirado Vasco la palabra para la defensa de la misma. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, dentro de la transparencia que se supone a Avante y a la Junta y que es tan necesaria, se solicita esta comparecencia. Nuestra labor como oposición no puede ser más que la de fiscalizar, la de conocer las actuaciones generales del trabajo de Avante y, por eso, solicitamos la comparecencia al subdirector general para que nos explique cuáles son las líneas con las que sigue y va a trabajar Avante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tirado. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Bravo Arroba. Muchas gracias, señor presidente. A la vista de los puestos y, evidentemente, en pro de esa transparencia, nuestro grupo no tiene ningún inconveniente en que venga este señor a declarar, a exponer lo que tenga. Ah, bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo Arroba. Para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora Gómez de Tejado por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros tampoco vemos bien la comparecencia y la apoyamos y no hay ningún problema. Yo creo que no hay ni qué votar. Pero, bueno. Muchas gracias, señora Gómez de Tejada. Pues, he finalizado el debate. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la solicitud? ¿Votos en contra? ¿Señor Pacheco? ¿Abstenciones? Muy bien. Pues, por unanimidad de los asistentes, queda aprobada la solicitud de comparecencia del director general de Avante. Muchísimas gracias. Y, sustanciado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.